Hoy justo a partir de las 21 horas vamos a estar ya con la primera entrega de premios de lo que va a ser super extraordinario, porque ya vamos a tener el sorteo de lo que fue la compra anticipada, que habíamos recordado que hasta el 14 de diciembre todos aquellos que compraran el cartón iban a entrar en un sorteo especial de un Nissan March, que es lo que se va a estar sorteando hoy a la noche. Ahí ya nosotros tenemos un poco cómo viene la venta, porque todos los troqueles que lo están llegando de toda la provincia. Un sorteo con muchísimas expectativas que se va a realizar el 27 de diciembre, ya que tenemos una premiación histórica en juego. Estamos hablando de más de 15 millones de pesos que se van a sortear en este super extraordinario que lo que nosotros intentamos fue emular lo que era el espíritu del gordo navideño, ya que por eso salió 3 meses de anticipación a la venta, que se podía pagar en cuotas, para que los vecinos se pudieran juntar los compañeros de oficina, los parientes, y tener un cartón con esta premiación, como te decía yo, histórica, de más de 15 millones de pesos y que para fin de año sí o sí vamos a tener en la provincia un nuevo millonario, ya que el telebingo sale o sale. La apuesta era muy fuerte, poner una premiación millonaria, que salga o salga, y solamente jugado en lo que es la provincia. Pero bueno, la gente nos sigue acompañando, sigue jugando, y eso nos llena de fuerza para seguir adelante.